Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo cuatro lances, concretamente el lance de un bisonte, un ciervo chica, una cabra montesa y un pato salvaje nivel 5 estrellas en la reserva de Aurora Source. Y sin más preámbulo, comenzamos. Llegamos a un grupo de ciervo chica que tengo controlados, tengo dos grupos, son uno ahí enfrente, a ver que tenemos, una hembra, un macho, una estrella, otro estrella, aquí tengo otro grupito, vamos a ver que tenemos por aquí, una hembra, dos estrellas, otro dos estrellas, y ahí tenemos uno, un 5 estrellas, un 5 estrellas tumbadito. Vamos a coger nuestro .30-06, apuntamos, calibramos la distancia, vaya con la hojita, nos vamos a mover un poquito, nos apuntamos bien, respiramos y disparamos. Veámoslo de nuevo, a cámara lenta, vemos el impacto en un pulmón, creo que ha sido doble pulmón, no lo será, lo veremos, pero ha caído muerto el animal, fulminante, y ahora vamos a recogerlo. Se los huyendo, todos los animales que tenemos por aquí, vamos a mirar, porque aquí en el, hay a la izquierda de vez en cuando también se nos ponen los guapitís. Y en fin, recargamos nuestro rifle, y vamos a recoger el animal, a ver que puntuación nos arroja. Desde luego tiene una cuerna muy grande, muy bonita. Nos tenemos aquí, venga, vamos a ver, le hemos dado efectivamente en un solo pulmón, una genética de 93,16, una genética un poquito baja, pero bueno, todo lo que sea más de 90% es buena genética. Y tenemos 472 puntos de trofeo. Pues nada, os voy a poner el mapa, voy a mirar por aquí, a ver si lo guapití, pero no veo nada. Os pondré el mapa donde está abatido, y seguimos con la caza en la reserva de Costas de la Aurora. Ahora, vemos enfrente una manada de búfalos, vamos a posicionarnos, mira, ahí tenemos unos caribus, nada, una estrella, no son caribus de nivel. Vamos a mirar aquí a los animales, tenemos unos estrellas, hembras, hembras, vamos a ver allí, mira, un 5 estrellas, tenemos ahí un 5 estrellas tumbado. Pues nada, vamos a coger nuestros 338, calibramos la distancia, respiramos y disparamos. Veámoslo de nuevo a cámara lenta. Vamos a ver, ahí sale el disparo, le hemos atravesado doble pulmón y ha caído fulminado el animal. Pues nada, solamente nos toca recogerlo. Vamos a marcar la posición. A ver, sí que la tenemos marcada y vamos a por ellos. Tanto todos los bisontes como los caribus que tenemos allá a la izquierda salen corriendo, los bisontes se van colina arriba. Pero bueno, vamos a echar un pistacillo y vamos a recogerlo, a ver qué clase nos da. Mira, vemos ahí cómo sale corriendo, a ver si ve un animal interesante. Vemos hembras, nada, vemos más que hembras, un animal joven, una estrella. No, no había animales interesantes para intentar un lance a larga distancia. Así que ahora vamos corriendo, no nos importa hacer el ruido. Pues esto ya con el disparo, el trallazo que pega, el 338, espanta a todos los animales a 200 metros. Vamos a hacernos una foto para una portada de vídeos y quedará chula. Venga, ponemos nuestro modo cámara, movemos la cámara. Encuadramos, vamos a bajar un poquito, nos vamos a alejar. A ver, un poquito más, si encuadramos bien la foto. Ahí, yo creo que es suficiente. Vamos a hacer la captura, ya tenemos la captura y vamos a ver el trofeo que hemos cogido. Efectivamente, un doble pulmón y una arteria, muy buen disparo. Madre mía, vamos a ver la genética. Una genética muy bajita, estaba a punto de morir, 89,34. Nos llega a 90 puntos y tenemos 465 puntos de trofeo. Yo os voy a poner el mapa para que veáis donde ha sido abatido. En la esquina a la derecha del mapa, bajando desde el puesto de arriba todo el río. Y seguimos con la caza. Vamos a localizar que aquí tengo un grupo de cabras. Me voy a acercar despacito. Ahí tenemos una malaña de cabras, impresionante. A ver, tenemos un 2 estrellas, muchas hembras. Una ni más, una estrella. Mira, ahí tenemos un 5 estrellas. Hemos localizado un 5 estrellas. Ahí va andandito. Pues nada, vamos a coger nuestro 300, eh, 30-06, perdón. Apuntamos. Respiramos un poquito y disparamos. Doble pulmón. Ha caído un muerto. Una muerte fulminante. Lo estamos viendo aquí en cámara lenta. Y nada, pues ahora nos va a tocar a recoger nuestro animal. Pues como tenemos el vehículo por aquí, yo creo que lo voy a recoger con el vehículo. Mira, allí también había animales que han salido huyendo. Pues nada, cogemos nuestro jeep y nos vamos a acercar. Yo desde luego en este mapa me muevo siempre con el coche. Porque es una forma muy, muy, muy cómoda de poder desplazarse. Es una lástima que las reservas de Nesperce y de Transilvania no tengamos tantos parkings de coche como tenemos aquí en todos los puestos. Las cabañas, pero en fin, vamos a recoger a nuestro animal. Miramos a ver qué era lo que había por allí. Que vemos la burbuja, pero no vemos animales. Cogemos nuestro coche. Estamos aquí al lado del tótem. Vamos a pasar por medio. Y a recoger. ¡Ah, ahí va! ¡Vaya! Hemos pillado la pieza. Y a recoger nuestro animal. Ya hemos llegado aquí. Paramos. Bajamos. Y a ver qué puntuación nos... Nos arroja. Nos ponemos aquí. Vamos a ver si hacemos una fotito también. Aunque no nos sirva para un... Para un vídeo, pero sí de recuerdo. Mira, de luego que es una foto bonita también para el vídeo. A ver si encuadramos bien. Vale, ya la hemos hecho. Y ahora vamos a... Hacerla de nuevo, puesto que no nos había salido. Yo pensaba que sí, pero no. La tenemos aquí. Encuadramos. Bajamos un poquito. Nos acercamos ahí. A ver si encuadramos. Nada. Que fallamos. Vamos a intentarlo por tercera vez. A ver. Estamos aquí. Nos alejamos un poquito. A ver, yo creo que ahora... A ver si ahora sí. No encuentro el ángulo. Venga, yo creo que esta es suficiente. A ver, F12. Sí. Ahora sí nos ha salido. Vamos a recoger nuestra cabra. A ver, su genética. Un doble pulmón. Buen disparo. Una genética de 85 con 12. También es un animal viejo. No iba a durar mucho. Y solamente 463 de genética. Pues nada, os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido abatido. Y vamos a seguir cazando. Tenemos un grupo de patos salvajes. Me he equipado con el 22. Porque esta zona de bien historiario hay muchos patos. Vamos a ver. Nada. Tenemos una hembra. Nos levantamos. Vemos más. Mira, un 5 estrellas. Tenemos un 5 estrellas que viene andandito tranquilamente para nosotros. Pues nada. Vamos a coger nuestro 22. Calibramos la distancia. Respiramos y disparamos. Veámoslo de nuevo a cámara lenta. Disparo. El patito andando. Le hemos dado. Se nos espantan los demás. Voy a ver. Mira. Vuelven. Voy a ver si puedo hacer otro intento. Otro once. Fallamos el primero. A ver. Respiramos. Sí. Ahora. Le hemos dado. Le hemos dado un ala, creo. Pues tenemos dos animales abatidos. Y vamos a recogerlo. Primero nuestros 5 estrellas. Creo que es mi primer pato 5 estrellas aquí. Allí vemos la burbuja de los guapitís que suelen tomar agua allí y no están. Vamos a ver efectivamente. Un disparo en el pecho. 87,61. Una puntuación ya bajita. Ni más viejo. Y a ver los puntos de trofeo. 460. Una puntuación media-baja. Pero está muy bien para ser mi primer pato. Se baja aquí. Y vamos a recoger el segundo. Que no sé si es un macho o una hembra. Puesto que lo hemos cazado al vuelo. Y a ver qué sorpresa nos trae. Tenemos aquí un animal. Le hemos dado en el ala. Efectivamente. Como ya he pensado. Un adulto. Una estrella. Solamente de 15,11 de genética. Y 209 de puntuación. Veamos de nuevo. A ver. La trayectoria de la bala. Ha sido así. Vamos a mirar. Por si hubiera animales ahí enfrente. Y si no encontráramos nada. Puesto que mira. Ahí tenemos guapití. Pero no veo cuernos grandes. Así que yo creo que nos vamos a ir a montar el vídeo. Miramos otra vez. Vemos los guapití. Estamos muy lejos. Pues venga. Vamos a montar el vídeo. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo. Dale like. Y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo. Muy buena suerte. Y buena caza. Hasta la próxima.